La Asociación Rural del Paraguay expresó su más profundo dolor y hace pública su más enérgica condena ante el alevoso asesinato de Luis Lindström ocurrido en la mañana del viernes 31 de mayo. Reza parte de un comunicado que su trágica desaparición priva al país de una personalidad notable que supo enfrentar con interés y valentía un largo secuestro durante el cual sus captores no lograron quebrar su voluntad ni mucho menos su dignidad. Expresan más abajo en la nota sus más sentidas condolencias a los familiares por la tan irreparable pérdida y hacen un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan sin sombra de dudas las circunstancias en las que este ciudadano fue cobardemente emboscado y asesinado. No debe seguir habiendo en nuestra nación refugio alguno en impunidad para asesinos sanguinarios, ya sea que pertenezcan a las bandas armadas que pululan en el norte del país o aquellos que infectan las fuerzas públicas de seguridad y extorsionan a la gente de bien y de trabajo en lugar de protegerla. Decimos finalmente, dice parte de la nota, que demasiadas vidas inocentes han sido cegadas por este intolerable estado de inseguridad. Pasó la hora de las palabras y las promesas, es hora de la acción y de los resultados concretos. El país lo exige, firmada por la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay. Con edición de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.